Hola gente de Cusco, soy yo en Chiquibaja y quiero saber si todos ya están listos para ir a Casablanca hoy a divertirse. Va a ser un tonazo, así que no se lo pueden perder. Hoy, todo Cusco, Casablanca. Un besito. Hola, soy yo en Chiquibaja y los invito a todos a que pasen el Halloween más increíble de su noche en Lima. Circus Halloween. Un besote para todos. Circus Halloween. Circus Halloween. Un besito. Circus Halloween. Un besito. Circus Halloween. Un besito. Gracias. Gracias.